Bueno, la reunión de hoy ha sido continuación de una reunión que tuvimos de otro encuentro que celebramos hace 15 días. Sobre la mesa teníamos ya datos más ciertos, tanto de la evolución de la pandemia como de la situación social y económica del país. También se nos han aportado informes sanitarios, jurídicos y de procesos electorales para que cada partido pudiera establecer sus preferencias, sus opiniones sobre cuándo deben celebrarse las elecciones. Nosotros, el Partido Nacionalista Vasco, en coherencia con lo que planteó y defendió hace 15 días, pues hemos vuelto a pedirle al Endacari, lógicamente, que las elecciones se hagan con las máximas garantías sanitarias y con las máximas garantías democráticas, pero una vez garantizadas esas dos premisas, que las elecciones se hagan cuanto antes. ¿Por qué? Primero, porque creemos que Euskadi necesita cuanto antes un gobierno y un parlamento fuertes que hagan frente al reto gigantesco que viene de reconstrucción de las consecuencias negativas de la crisis del coronavirus, tanto en los servicios sanitarios como en los servicios públicos y en general en la economía y en el empleo, pero también porque vemos, según nos dicen todos los expertos, que es probable que en otoño, en septiembre, octubre, que sería la otra posibilidad de celebrar las elecciones, puede haber un rebrote y podemos estar en unas circunstancias peores que las que vamos a tener en julio si se opta por esa vía.